Hola mis cuervitos, en esta oportunidad el mago Hermes nos dice en su triada que los sentimientos están a flor de piel. Están muy presentes en tu vida amorosa los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Se presenta el brillo de la flama en la relación. Esto quiere decir que hay mucho fuego y pasión, que la relación de tiempo es buena y segura. Los que no tienen pareja no estarán mucho tiempo solos. El señor del amor está dando todo su brillo y calor a esta triada. Si tú no eres signos de fuego, leo, saaries, sagitario, hay personas a tu alrededor de este signo que te aprecia y te ayuda. En todo momento de tu vida no olvides agradecer. También te envía tu piedra de protección. Si deseas, tómale una foto y escribe sobre ella tres deseos que se te cumplirán si está cerca de tu vista. Yo por mi parte cuervito solicito se suscriban si no lo has hecho y comparte de ser posible. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Lincar del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Lincar del Cuervo. Nunca más. No, 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 no Gracias.